Música Hola, ¿cómo están? Síganos durante algunos minutos en este segmento de noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. Luego de transcurridos 24 años, el tren de pasajeros volvió a la estación Vallehermoso en la provincia de Córdoba, mediante la implementación del servicio de pasajeros denominado Tren de las Sierras, que circula por el ramal A1 de la línea General Belgrano. El viaje inaugural se realizó el pasado 11 de agosto, partiendo desde la estación La Calera, contando con la presencia del presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedades del Estado, Rodrigo Rufeyl, y el presidente de SOPSA y ADIFSE, Martín Marinucci, como autoridades destacadas ferroviarias. El trayecto, que antes se unía a Alta Córdoba con Cosquín, se extendió 16 kilómetros, gracias a una inversión parcial de 260 millones de pesos. Previo al inicio del trayecto, se inauguró un banco rojo en la estación La Calera, mediante una iniciativa que lleva adelante la SOPSA, cuyo objetivo es visibilizar la problemática de la violencia por motivos de género, principalmente los femicidios, transvesticidios y transfemicidios. Posteriormente, desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, entregaron la licencia profesional para manejo de zorra y vehículos con equipo High Rail a Diana Perrota, primera mujer en la historia ferroviaria argentina en obtener este tipo de licencia. El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el presidente de EDCAF, Damián Contreras, encabezaron el 13 de agosto el inicio del recorrido del Tren Museo Itinerante en Junín y continuará por otras localidades de la provincia, acercando al público el patrimonio histórico cultural ferroviario. La propuesta es llevada adelante por el Gobierno Nacional, acompañada por muestras a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Casa de Moneda y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, entre las que se destacan el coche presidencial OF-3, utilizado por Juan Pablo II, el coche Salón BAR BA400, el coche CINE PAC606, y el clase turista 1517, adaptado específicamente para exponer parte del Museo Nacional Ferroviario. El Tren Museo Itinerante es de entrada libre y gratuita, a través de sistema de turnos online para cumplir los protocolos sanitarios. Se quedará en Junín hasta el 16 de agosto, de allí se trasladará a Chacabuco, donde estará desde el 20 al 22 de agosto. Luego será el turno de Rawson, y posteriormente se encontrará funcionando en la ciudad de Mercedes y Pilar. La DIF se avanza con la renovación y modernización de la estación Plaza Constitución de la Línea General Roca, con tareas que involucran la intervención de las estructuras metálicas y los techados de las naves 1 y 4 que cubren los andenes. La obra contempla la renovación de las respectivas cubiertas, realizándose en primer lugar una limpieza profunda de las estructuras metálicas, aplicándose luego un esquema de pintura industrial, finalizando la tarea con la colocación de paños de vidrios translúcidos y otros de chapa. Martín Marinucci, presidente de SOFSE y ADIFSE, se manifestó públicamente con respecto al vencimiento de los contratos de concesión de las empresas privadas Metrovías, que opera la Línea Urquiza y Ferrovías, que maneja la Línea Belgrano Norte, cuyos contratos de concesión vencidos fueron prorrogados en varias oportunidades. Marinucci aseguró que en breve tiempo se definirá el futuro de ambas líneas, cuyos contratos vencen en octubre próximo. Sin embargo, el funcionario indicó que podría ser en septiembre la finalización o bien podría otorgarse una prórroga menor a la que estaban pidiendo las empresas. Con respecto al préstamo otorgado por la República Popular China a la Argentina para la adquisición de material rodante por 200 nuevos coches eléctricos, además de 111 coches motores diésel para la Línea Belgrano Sur, en ambos casos producidos por la firma CRRC del país asiático, incluyendo a su vez por parte de la operadora estatal, la compra de 24 duplas de coches motores diésel a Lerse de trocha métrica fabricados en la Argentina por la empresa Emepa. En declaraciones a la agencia de noticias Telam, el titular de Sofse y Adipse, Martín Marinucci, explicó que será determinante poder concretar los acuerdos comerciales con China y con Rusia, porque con Rusia se está avanzando en la compra de 40 triplas de coches motores diésel, tanto para trocha ancha como para angosta, con lo cual se planifica la implementación de 100 trenes de cercanías o regionales. El gran inconveniente actual es la falta de material rodante, razón por la cual el Estado Nacional firmó en diciembre del año pasado un convenio con China para la compra de 60 duplas de coches motores diésel, para poner en marcha trenes de cercanías en el interior del país y también en el área metropolitana de Buenos Aires. Está también la idea de unir a Edo con Caseros, con la posibilidad de vincular Temperley y Retiro. Por eso la Sofse está avanzando para intervenir la vía y darle mayor seguridad, incluyendo la construcción de apeaderos y hacer circular un tren de San Justo a Caseros o a Retiro. El pasado 7 de agosto fueron inauguradas las obras de remodelación de la estación Munro, provincia de Buenos Aires, correspondiente a la línea Belgrano Norte. La obra, que demandó una inversión por parte del Estado Nacional de 340 millones de pesos, incluyó la elevación de los andenes, nuevos molinetes sube, equipos de audio y video, mejoras en la accesibilidad, modernas luminarias con artefactos LED, la renovación de los pasos peatonales, nuevos sanitarios, refugios, señalética y además del cerramiento perimetral. El Ministerio de Transporte de la Nación tomó la decisión de reparar coches chinos de larga distancia que actualmente están fuera de servicio por ausencia de repuestos. Se trata de 42 unidades, muchas de las cuales se hallan detenidas en la playa de los Talleres Victorias de la línea Mitre. De esa cantidad, la Sofse logró reparar 12 coches, quedando aún en espera 30 unidades. También en la playa de los Talleres Victoria, aguardan retornar algún día a la actividad a las cuatro formaciones o ramas de los trenes Talgo, que si bien la Sofse intentó poner nuevamente en condiciones de marcha, la aparición de la pandemia demoró esa posibilidad. Fue inaugurada la obra de puesta en valor correspondiente al puente que vincula. Las estaciones Bartolomé-Mitre y Maipú del Tren de la Costa, pertenecientes a la línea Mitre, que facilita el transbordo diario de pasajeros entre ambos servicios. Con estas obras se garantizará un viaje más seguro y eficaz, con servicios cada 30 minutos, tanto en el recorrido Retiro-Mitre como Maipú-Delta. Estuvieron presentes el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el presidente de Sofse y Adipse, Martín Marinucci, el vicepresidente de Sofse, Rodrigo Álvarez, y el gerente de la línea Mitre, Iván Kildof, entre otras autoridades. La obra abarcó la reparación de los techos y cielorrasos en la estación Maipú, y del puente Sobrenivel que conecta ambas estaciones. Se refaccionaron las escaleras y caminadores mecánicos, y se pusieron en valor los pisos de ambas cabeceras ferroviarias. También se instalaron nuevos ascensores, y se efectuaron trabajos generales para garantizar la accesibilidad total. El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Sofse, está realizando trabajos para extender el servicio ferroviario de pasajeros a Bragado y a Pehuajó, de la línea Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. En esta primera etapa se está efectuando el desmonte y desmalezado de las vías en tres frentes, y así poder recuperar el servicio ferroviario, luego de transcurridos siete años en que los convoyes de pasajeros no llegan a dichos lugares. Las tareas continuarán con la adecuación de cada uno de los componentes de la traza férrea, ejecutándose además trabajos de puesta en valor de las estaciones 9 de Julio, Carros Casares y Pehuajó. Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández y la publicación del decreto de necesidad de urgencia 494-2021, que redefine los parámetros de alarma epidemiológica y sanitaria en el país con relación al COVID-19, se ampliará la capacidad de pasajeros ante la necesidad de las personas de movilizarse transporte público. El Ministerio de Transporte de la Nación establecerá a través de una resolución la ampliación del uso del transporte público en zonas que no sean consideradas de alto riesgo. No obstante, se mantiene la recomendación de utilizar medios alternativos de movilidad personal, siempre que sea posible, a los fines de evitar aglomeraciones en el transporte público, en especial durante los periodos denominados de hora pico. En lo referente al transporte público ferroviario de pasajeros metropolitanos y regionales de jurisdicción nacional, estos deberán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles y en horarios de mayor demanda podrán incorporar hasta cuatro personas paradas por metro cuadrado. En el caso de los subtes, la Ciudad de Buenos Aires incrementará la cantidad permitida de pasajeros de acuerdo a la evolución del promedio de contagios diarios. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decidió ampliar la capacidad a 40 personas paradas por coche, además de las sentadas. Empresas argentinas fabricarán durmientes sintéticos para la red ferroviaria de cargas, según informó Belgrano Cargas y Logística, en el marco del llamado a concurso de proyectos integrales para la fabricación de dichos elementos obtenidos a partir de materiales reciclados. Ya hay dos ofertas de empresas nacionales para llevar adelante el proyecto que aceptaron la convocatoria de Belgrano Cargas y Logística, que viene trabajando hace más de un año en este sentido, siendo la primera experiencia que se realiza en Argentina con estas características. El concurso cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos y responde al proceso de compras públicas sustentables, que implica las necesidades de los organismos públicos para adquirir insumos en un mercado que provea bienes y servicios que utilicen menos energía, produzcan menor cantidad de residuos y sean más durables. Los pliegos contemplan en una primera etapa la fabricación de un lote inicial de al menos 100 durmientes prototipo para su evaluación por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria. La DIF se está efectuando una obra entre las estaciones Villa Luro y Liniers de la línea Sarmiento, consistente en el reemplazo de 30 aparatos de vía por otros nuevos, así como también el recambio del sistema de señalamiento mecánico de brazo por otro de tipo luminoso. Estas tareas se ejecutan en horario nocturno para evitar generar interrupciones en el servicio. El 13 de agosto se realizó un viaje de prueba o marcha blanca entre las estaciones Lavanda y Fernández en la provincia de Santiago del Estero, donde no circulaba un servicio ferroviario de pasajeros desde el año 1991. Esta prestación será inaugurada en 90 días con cuatro servicios diarios, dos por la mañana y dos por la tarde, cuando finalizan los trabajos de las vías y obras de arte de ese tramo férreo de 40 kilómetros. Además, se construyó un nuevo desvío de 250 metros de vía y dos aparatos de vía ADB en la estación Fernández para poder utilizar la parada como cabecera y así poder cambiar de un extremo al otro del tren la locomotora para efectuar el trayecto hacia el sentido opuesto. Los trabajos incluyen además el reacondicionamiento de andenes y edificios de las estaciones Lavanda y Fernández y en poco tiempo más las obras alcanzarán también a las paradas intermedias Vilmer, Beltrán y Forrest. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, ADIF, busca viabilizar técnica y económicamente la solución de ejes de ancho variables dinámico, el EABM, Eje de Ancho Variable de Mercancías, que es una solución técnica, probada y eficaz que todavía debe mejorar desde el punto de vista operativo, de mantenimiento y de costos de producción. Siguiendo esa premisa, ADIF llama a licitación para el desarrollo de mejoras y la fabricación de un total de 160 ejes para vagones de mercancías del tipo EABM, que es un tipo de eje que puede cambiar de forma dinámica y automatizada la medida del ancho de la trocha que existe entre las ruedas de un eje, pasando del ancho ibérico de 1.668 milímetros al ancho internacional de 1.435 milímetros y viceversa. Desde 2014, ADIF busca la mejor solución técnica para que el tráfico de mercancías pueda desarrollarse de la forma más fluida posible en la península ibérica y en su interconexión con el resto de Europa por medio de la frontera francesa. Los servicios de carga o mercancías en España circulan en la red de ancho ibérico de 1.668 milímetros y la mayor parte de esos mismos servicios circulan en Europa en ancho internacional de 1.435 milímetros. Con el objetivo de potenciar el desarrollo de un eje de ancho variable, en 2015, ADIF licitó un concurso abierto para seleccionar una tecnología que ya tuviera un cierto grado de desarrollo que permitiera aplicarla al tráfico de mercancías nacional e internacional. Tras la resolución de este concurso, se seleccionó el sistema basado en la tecnología OGI. Este proyecto fue adquirido por las firmas AZBI y TRIA Ingeniería. El Gobierno de Portugal decidió autorizar la adquisición de nuevas unidades múltiples eléctricas, el financiamiento de 22 unidades ya adjudicadas, la creación de un centro de competencias ferroviarias y la viabilidad de futuros proyectos de infraestructura. La compra del nuevo material rodante incluye 34 nuevos trenes para la línea de Cascáis, en sustitución de los 29 actuales, que tienen más de 50 años en operación, 16 trenes para reforzar las restantes líneas del área metropolitana de Lisboa, Sintra, Zambuja y Sado, más 12 trenes nuevos para reforzar los servicios urbanos de la ciudad de Oporto y 55 vehículos eléctricos para todas las líneas del servicio regional. Una inversión total de 819 millones de euros. Ya nos vamos, pero nos reencontramos en el próximo compacto de noticias ferroviarias. Pero no te olvides de poner me gusta y suscríbete.